La gastronomía más importante del país a alimentarte llegará a varias localidades de Bogotá en formato Bogotá a cielo abierto. La estrategia iniciará este fin de semana al aire libre en el Parque Simón Bolívar. Los próximos tres fines de semana la gastronomía local se tomará a las localidades de Teusaquillo, Engativá, Kennedy y Puente Aranda con la participación de varios chefs de renombre y se busca también promover así las actividades en familia. Vamos a tener más de 30 restaurantes, ofertas gastronómicas de distinto tipo. Vamos además a tener eventos, capacitaciones a distintos chefs haciendo eventos en el marco de alimentarte. Entonces queremos invitar a toda la ciudadanía bogotana a participar.